Bien, les traigo la clase de Amida Buda. Esta clase es un poquito larga, la voy a dar en dos partes. Les voy a dar la primera parte y en la próxima oportunidad, les voy a dar la continuación. Como lo ven allí, pues la clase está basada en el libro de Amida Buda, escrita por Rubén Sedeño, este librito violeta que muchas veces ustedes han visto en la librería. Próxima lámina, por favor. Bien, primero que nada, antes que Amida Buda, tenemos a Bajaradara. Vamos a pronunciar ese nombre. Bajaradara. Bajaradara es el Buda detrás de todos los Budas, el primer Buda del cosmos, es el primer ser iluminado del cosmos. Él surge del vacío. De hecho, Él es el vacío mismo. No hay otro ser de luz más allá detrás de Él o más grande que Él, que no esté manifestado. Él es el primer Buda entre el universo inmanifiesto y el universo manifiesto. Es conocido también como el Señor de todos los misterios, el Vencedor Supremo, el Uno, sin principio ni fin, el maestro más allá de todos los maestros. Es síntesis de toda la existencia y de la no existencia también. Esto vendría siendo, para aquellos de tradición cristiana, católica, el Padre Eterno, el Creador de todo. Bajaradara es nombrado así bajo la tradición del Buda Dharma, del budismo. Pero viene siendo precisamente ese Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Primero, el Principio, el que está antes que todo. ¿Ok? Sería como Brahman, el que une el universo manifiesto y el universo inmanifiesto, de donde sale todo, más allá del gran, gran, gran Sol espiritual central. Es el principio de todo. Próxima lámina, por favor. Bueno, tuve una representación de Bajaradara como un Buda. Próxima lámina. Del corazón de Bajaradara salió un rayo de luz que se transformó en lo que se conoce como Amigdha Buda, que es la luz infinita del esplendor sin límites, la luz misma. Vamos a repetir esta frase. La luz infinita del esplendor sin límites. Otra vez. La luz infinita del esplendor sin límites. Otra vez más. La luz infinita del esplendor sin límites. Es la luz infinita y de un esplendor que no tiene límites. Es decir, es la esencia misma de la presencia yo soy cósmica, del Dios mismo. Es la luz sin ningún tipo de calificación. Es la energía prístina del ser original sin ningún tipo de limitaciones humanas. Es la luz misma. Y esa luz que hermano de Bajaradara, a través de la cual se formaron los primeros cinco Dianibudas, uno de los cinco Dianibudas es Amigdha Buda. Amigdha Buda es la luz en su forma infinita, que no tiene contorno, es inimaginable y polidimensional. Es decir, es algo un poco difícil de abarcar dentro de nuestra mente humana. Pero tenemos que pensar en lo que les acabo de decir, es la energía de Dios pura sin calificación. Tal cual como nos llega del gran sol espiritual central, entrando por nuestro, como les decía yo en clases anteriores, por el chakra de nuestra cabeza, de manera pura, incalificada. Tal cual como ella viene. No la podemos meter dentro de nuestra imaginación. Y es multidimensional. Se va más allá de las tres dimensiones en las cuales nos movemos los seres humanos. Es una luz multidimensional. Es el corazón de la creación en donde existe cohesión entre los átomos de la creación, polisión en la decisión de existir y cognición. Fíjense ustedes que dentro de Amigdha Buda están estas tres cualidades divinas que representan los tres rayos primarios. En la cohesión, que podemos identificar el rayo rosa, en el acto volitivo, en la decisión de existir, el rayo azul de la voluntad divina. Porque es la voluntad, la decisión de existir. Es decir, Amigdha Buda, él representa esa decisión de existir. Eso que está innato en cada uno de nosotros. ¿Verdad? En cada uno de nosotros existe, en cada ser humano existe lo que se llama el instinto de supervivencia. ¿Es cierto? Es algo que va más allá de nuestra conciencia humana. De hecho, ese instinto de supervivencia lo tenemos porque es un reflejo de ese latir que tenemos en nuestro corazón, de esa chispa divina ahí palpando la tierra. Es una muestra de que la vida que nosotros estamos expresando acá en nuestra condición humana, realmente no viene de nuestra condición humana, sino que la vida que nosotros estamos manifestando es un reflejo de esa energía divina. Es por eso que en nuestra condición humana hay esos ciertos instintos que van más allá de la voluntad humana. Cualquier ser humano puede, por un momento, intentar dejar de respirar. Y lo puede hacer por algunos minutos. Intenten ustedes detener su respiración. Pero en algún momento ya ha pasado 3, 4 minutos máximo que inmediatamente el instinto de supervivencia reacciona. Es imposible dejar de respirar por voluntad propia. Porque eso es un ejemplo, es una manifestación de ese latir del corazón constante. Constante y vibrante. Esa es la decisión de existir. La cohesión, que es una manifestación del rayo rosa, del amor divino. Puesto que allí, cuando se creó el universo, cuando Bajarra crea el universo, y de él salen todos los electrones, todos los átomos que van a conformar el universo, entre ellos tenía que surgir la cohesión, es decir, la unión, la atracción entre los átomos, porque si no, de ninguna manera, se hubiese formado ningún elemento, ni ningún plano de manifestación, ni ninguna materia, ninguna forma, ningún planeta, ninguna estrella, y por lo tanto, en ninguno de nuestros cuerpos. En todos los planos de manifestación, en todos los cuerpos que nosotros poseemos, está manifestada esta condición de cohesión. Se comprende. Que es una manifestación del amor divino expresado en la atracción que se ejerce entre los átomos. Cómo se atraen ellos unos entre otros. Así como nosotros, en nuestra experiencia humana, también nos podemos sentir atraídos por una persona, los hombres por las mujeres, las mujeres por los hombres, ahora también hay mujeres que se atraen por mujeres y hombres por hombres. Esa energía de atracción y que luego, esas dos seres se unen como una pareja, se forma la cohesión, es una manifestación del amor divino. Y la cognición que viene del conocimiento, del saber, ya que esta es una energía inteligente. La energía de Amida Buda es la inteligencia en sí misma, porque es la luz que sale del ser supremo, del ser originario, que es Bajaratá. ¿Me siguen? Próxima lámina, por favor. Bien, el nombre de Amida proviene pues de una palabra japonesa que se deriva del término que se deriva del término ánico que en el idioma ascensal significa primordial. Es decir, es el Buda primordial o el primer Buda de los cinco días de Budas. En la lengua tibetana y en Nepal también se conoce Amida Buda como Amitabha. ¿Ok? En lo que es la zona del Tíbet y Nepal y donde realmente digamos tuvo mayor arraigo la enseñanza del señor Gautama, el Buda d'Arma para mí se le llama o es conocido como Amitabha. Próxima lámina. Ok. El sonido de Amida. Amida también emite un sonido particular. No sé si tendrán esta llave tonada por allí. ¿Sí? La pueden poner, por favor. Que se expresa, por lo menos se encuentra en esta composición que es el área para mesosopranos que se llama Montpour sobre Atapores. En la composición francés. De la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Sainz. Ese título significa esto. Mi corazón se abre a tu voz. Vamos a escucharlo un momento, por favor. Cierren sus ojos por un momento. Introducense, relájense y déjense llevar por esta llave tonada. Mi corazón se abre a tu voz. Mi corazón se abre a tu voz. Bien, ¿por qué lo que expresa esta canción de alguna manera refleja la naturaleza de Amida Buda? Y es que Amida Buda, al igual que su padre Pajaradar, no discrimina a nadie a quien le da su luz. Así como el sol que tenemos acá, el sol que sale todas las mañanas por el firmamento, que es una expresión física de nuestros padres soles, ellos y bestas, ellos salen, el sol sale todos los días, como decía una telenovela vieja por allí, el sol sale para todos, ¿verdad? El sol sale e ilumina a todos por igual, sean justos o injustos, sean rectos o pecadores, estudiantes de la enseñanza o ignorantes. Pues ya que Amida Buda es un ser también de compasión infinita, Amida Buda da su energía y da su luz para todo aquel que lo necesite, sea que esté consciente de que está recibiendo esa energía de Amida Buda o no. No discrimina y abre la voz, y se abre a la voz de todo el mundo, porque él es la compasión infinita que se conoce como la llama violeta. La llama violeta, de hecho, el rayo violeta, la llama violeta, es una expresión de Amida Buda, es una de las expresiones de Amida Buda, porque Amida Buda, siendo el Buda primordial de los cinco Dianibudas, él en sí mismo, de él emanó la llama violeta. Es decir, este es un Buda. ¿Aló? Ok. Es un Buda que está mucho más atrás, inclusive, de lo que conocemos en los planos de manifestación en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Lámina, por favor. Amida se le representa sentado meditando con las palmas de las manos entrelazadas hacia arriba y con los dedos índices y pulgares haciendo un 8. El 8 simboliza el infinito, un 8 acostado, ¿verdad? Es el símbolo del infinito, que de hecho lo usan las ciencias, los matemáticos, lo usan como el símbolo del infinito, representando el principio de correspondencia como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Esta postura lo que quiere decir es que uno no debe ponerle límites a las cosas, acotando las posibilidades y limitando las realizaciones con nuestros conceptos mentales humanos y las calificaciones, que es lo que constantemente estamos haciendo, ¿verdad? Y que siempre lo estamos repitiendo en toda la enseñanza. A través de la meditación debemos aprender a conectarnos con esa energía nativa que nos proviene de Dios, que es el que hace latir nuestro corazón. Y esa energía es la que utilizamos para todo, para pensar, para ver, para hablar, para actuar, para proceder en la vida. Cada expresión que nosotros hacemos en nuestra vida, cada calificación que nosotros hacemos, si esto es blanco, esto es verde, esto es bonito, esto es feo, esto me gusta, esto no me gusta, esto es agradable, esto es desagradable, esto es armonioso, no es armonioso. Ahí estamos haciendo uso de la energía que nos viene de Amida a Buda y nosotros la estamos calificando como mejor nos parece. Pues debemos siempre tratar de calificar esa energía en positivo, cuando nos levantamos a dar las gracias por un nuevo día de vida, por un nuevo día de salud, porque estamos sanos, porque estamos completicos, enteros, porque no nos falta nada, porque gracias a Dios no estamos manifestando ninguna apariencia de enfermedad grave. Porque tenemos lo que tenemos, si tenemos casa, porque tenemos casa, si tenemos apartamentos, porque tenemos apartamentos, si tenemos un ranchito, porque tenemos un ranchito, si tenemos carro, porque tenemos carro, si no tenemos carro, porque tenemos medios de transporte en nuestra disposición, tenemos autobuses, tenemos metros, tenemos taxis, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos pareja, dar gracias, porque tenemos esa pareja, porque tenemos a alguien que nos quiere, que nos ama. Si nuestros padres están vivos, dar gracias por eso. Si tenemos la dicha de tener hijos, dar gracias por eso. Tenemos tantas razones por las cuales dar gracias, tantos motivos por los cuales dar gracias. Si tenemos empleo, si tenemos una actividad que realizamos, aparte de nuestro empleo, un deporte, si nos gusta la pintura, si tenemos ese don para hacerlo, si nos gusta pintar, si nos gusta tocar un instrumento, si sabemos tocar un instrumento, si sabemos cantar, si sabemos bailar, si hacemos deporte, tantas, tantas cosas por las cuales podemos agradecer, que eso es lo que se llama calificar en positivo. La luz de Amida Buda es incalificable, es ilimitada. Cualquier representación que podemos mostrar aquí de Amida Buda es simplemente una representación parcial para poder tener un acercamiento, una comprensión a lo que realmente Amida Buda es. Pero Amida Buda es, como lo dice, la luz infinita del esplendor sin límites. Eso suena, ¿verdad?, como muy magnánimo, ¿verdad? Omniabarcante, más allá de la comprensión humana. Próxima lámina, por favor. Bueno, aquí vemos a la postura, como se representa a Amida Buda, ¿verdad? Entonces se llama, esa postura de las manos se llama Munt, ¿verdad? Ok, vamos a tratar de hacerlo. Acá. Colocan una mano sobre la otra, las palmas de las manos hacia arriba, le colocan primero las palmas de su mano hacia arriba, los cuatro dedos, puede ser la mano derecha sobre la mano izquierda, ¿verdad? Y luego el índice, los índices y los pulgares forman esa figura con un mocho, en el otro costado. ¿Lo ven? A ver. Victoria, sin entrelazar los dedos con tu, cuatro dedos, uno, así, separa tus manos, sepáralas, 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 cuatro dedos, cuatro dedos, sin un taco. Así, ahora con uno sobre la otra. Así, eso es. Y ahora, tus dedos índices, tus pulgares, así, eso es. Y el otro, otro inusio. ¿Ves eso? Ahí estás. Ahí estás. Y colocando las manos sobre su regazo. ¿Ok? Ustedes pueden meditar, o esta postura, esta es la postura de Amida Buda, que es la de la luz infinita, del esplendor sin iris. También a Amida Buda se le representa como un Buda de cristal, que representa también, pues, esa pureza de la luz de Amida Buda, que es la luz que viene directamente de Bajarada. Muchas veces se le representa como un Buda de cristal, pues, representando la cristalinidad, la pureza que él es. o también sentado con las piernas entrelazadas y con las manos juntas, con las palmas hacia arriba, solamente con las palmas hacia arriba, sin hacer el infinito. Esa es la misma postura que usó el señor Gautama, o que usa el señor Gautama, para meditar, y que él usó para meditar y poder alcanzar la iluminación. Esta postura, de las manos colocadas de esta manera, se conoce como Dyanimudra. Dyanimudra. ¿Vamos a pronunciar eso? Dyanimudra. ¿Otra vez? Dyanimudra. ¿Otra vez? Dyanimudra. ¿Ok? O la postura, ¿verdad? de Amida Buda. ¿Ok? Proxima lámina, por favor. Ok. Amida Buda también está asociado con un color y con una ubicación espacial. El color al cual se le asocia a Amida Buda es con el color rosa pálido. Y a él se le asocia con el occidente o el poniente. ¿Por qué se llama el poniente? O con el... O con... De los cuatro puntos cardinales, con el oeste. ¿Ok? Donde se pone el sol. Donde se pone el sol. Donde se da el atardecer. Y el atardecer, como es, digamos, la finalización del ciclo del día, está asociado con la renuncia. Y como los colores del atardecer, precisamente, son el rosa pálido y también los colores naranjas, ¿verdad? Que son los colores del crepúsculo. Ese color naranja, conocido como azafrán, es el color que usan los monjes del Buda Dharma. Los monjes que renuncian a todo, a toda su pertenencia, a su familia, a toda su vida personal para dedicarse a el estudio de las enseñanzas del Buda y a promulgar esas enseñanzas y a orar, pues, y a hacer todos los mantras y las oraciones que dio el Señor Bautama. Entonces, los renunciantes del Buda Dharma, pues, se visten con este color. ¿Qué es mi lámina? Que bueno que son los colores del atardecer. Entonces, cada vez que ustedes vean un atardecer, se pueden conectar con Amida Buda. Cada vez que ustedes vean el atardecer, o la hora del atardecer, cercana a las seis de la tarde, esa es la hora de Amida Buda. Esa es la hora donde Él, pues, irradia más su energía, donde se puede sentir mejor su radiación. Entonces, si tienen la oportunidad, en el lugar donde ustedes se encuentren, de a esa hora hacer una meditación a las seis de la tarde con la llave tonel de Amida Buda, haciendo la postura de Amida Buda. Y si tienen una imagen, pues, de Amida Buda, y la pueden colocar, pues, pueden meditar acerca de eso, lo que significa esa gran bendición, que es toda esa irradiación de la luz que proviene, más allá del gran, gran sol espiritual central, de Bajabalara. Próxima lámina. Bien, Kamakura. Kamakura es una ciudad de Japón que está muy relacionada con la energía de Amida Buda. De hecho, Amida Buda tiene allí un anclaje energético, tiene un anclaje de su energía. A medida que el Buda Dharma, o las enseñanzas del Buda, se fueron propagando por toda Asia, ¿verdad? De Nepal, Tíbet, la India, a la China, de la China pasaron, pasó a Japón. Aproximadamente en el siglo VI entró el Buda Dharma al Japón. Y, bueno, hay una ciudad en Japón que se llama Kamakura que, en alguna oportunidad, y por un largo periodo, fue capital de Japón. Es una de sus antiguas capitales y está muy cerca de Tokio. Hay un periodo que es en la historia de Japón que se llama el periodo Kamakura que es precisamente en la cual esta ciudad fue la capital de Japón y fue donde floreció de una manera muy excelsa la civilización japonesa. Esto fue aproximadamente principios del siglo XII y principios del siglo XIV entre 1185 y 1333 aproximadamente durante más de 150 años esta ciudad tuvo un gran resumimiento. Y, bueno, por supuesto, si entrar en detalle en la historia del Japón, pues, ustedes saben que la historia del Japón es un país conformado por un archipiélago de Islas, ¿verdad?, que se encuentra en medio del Océano Pacífico y ellos en toda su historia siempre han estado muy preocupados por ser invadidos. Tenían un vecino muy poderoso que era el Imperio Chino y ellos siempre estaban preparados para la defensa y por eso desarrollaron mucho el arte de la guerra y las artes marciales. Y, bueno, durante varios periodos Japón fue atacado, invadido, una cantidad de cosas. Pero en esta ciudad ellos erigieron una gran estatua en honor al Buda. Pero esa estatua realmente representa la energía de Amida Buda. Y esta estatua es conocida como el Daibutsu. Vamos a repetir su nombre. Daibutsu. Otra vez. Daibutsu. Otra vez. Daibutsu. Es un gran Buda que se encuentra allí, ya lo vamos a ver, y usted va a ver la expresión de este Buda es una expresión totalmente apacible, inalterable, que representa una gran calma interior, una gran paz interior. Y este Buda tiene sus manos en Dhyanimutra, la posición de meditación del Buda que le acabo de hablar, y las piernas entrelazadas como meditan cuerdos orientales, la postura de las piernas conocida como el Asana, y muestra una gran concentración que transmite una gran serenidad interna a todo el que lo contempla en una imagen. Y si se está en persona, aún más, pues allí se encuentra la energía de Amida Buda. Próxima lámina. Aquí tenemos en Daigutsu, tardaron tres años en construir esta estatua, que está completamente hecha de bronce, fue construida entre los años de 1252 y 1255, mide 14 metros de altura y pesa 121 toneladas. Es claramente un coloso. Dicen que originalmente esta estatua estaba dentro de un gran templo, pero el templo era de madera, y con el pasar del tiempo, pues la energía de Amida Buda en esa región es tan fuerte. Y también esa zona donde se encuentra la isla de Napón es una zona muy sísmica y pues varios movimientos telúricos al pasar de los siglos fueron destruyendo el templo y finalmente pues la estatua quedó descubierta. Ellos en varias ocasiones intentaron, de hecho, reconstruyeran el templo, lo volvían a reconstruir y al cabo de unos años se volvían a caer y se volvían a caer hasta que por fin desistieron de reconstruir el templo y dejaron pues la estatua descubierta. Esto pareciera como que pues Amida Buda no quería estar allí encerrado sino estar al aire libre digamos para poder proyectar su energía a toda la humanidad. Aquí estamos escuchando la llave tonal de Canapura del Daibutsu próxima a la mía ok aquí nos vemos de frente es verdaderamente una imagen imponente ¿cierto? Y aquí nos vemos meditando en la postura de Vialmudra es verdaderamente imponente fíjense la expresión de su rostro como él está totalmente apacible concentrado en su energía interior ok aquí está digamos pues se aprecia pues que está representado el tercer ojo ok que lo vamos a ver después en la en la otra clase todas las relaciones que tiene Amida Buda y ya se lo di en una clase anterior pero vamos a ver un poco más detallado con el chakra del corazón con el tercer ojo y una cantidad de cosas vamos a hacer cierren sus ojos un momento y vamos a como es el principio vamos a llevar por esta radiación de Canapura transportense en conciencia proyectada a la isla de Japón muy cerca de la ciudad de Tokio donde se encuentra el Daigutsu esta gran imagen representativa de Amida Buda y visualicen como un gigantesco rayo de luz desciende desde lo más alto de los cielos y se ancla en la imagen del Daigutsu y esta energía es de color violeta y es la llama violeta misma ardiente ardiente fulgurante radiante transmutando consumiendo y disolviendo todo lo negativo que puede haber en nosotros y en toda la humanidad visualicen como esa energía violeta ahora se expande se expande y se expande desde donde se encuentra el Daigutsu hacia todo el globo terráqueo hacia todo el planeta tierra envolviendo 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 purificando transmutando consumiendo limpiando la ventura en su vez la buena gracia de nuestro corazón a Amida Buda y al Daigutsu por permitir esta emanación de esta energía con una respiración profunda y a todos sus ojos y se le hagan como se sintieron para que lo hagan en su casa pues el que no tiene bueno regreso un momento el que no tiene el libro de Amida Buda bueno cuando tengan la oportunidad de adquirirlo adquieranlo y bueno estas imágenes se consiguen en internet se consiguen una y pueden imprimirle por lo menos tenerla en su casa para poder meditar y si no se echan un viajecito hasta el Japón claro que sí yo sigo aceptando se hacen un viajecito y bueno se traen esa energía esa radiación nuestro instructor mundial Rubén Sedeño tuvo la oportunidad pues de viajar hasta allá con algunos otros instructores en la física del mundo y bueno nos trajo todo este conocimiento de allá del Japón próxima lámina la tierra de Amida Buda bueno la tierra de Amida Buda es conocida como la tierra pura de la luz infinita del esplendor sin límites vamos a repetir eso la tierra pura de la luz infinita del esplendor sin límites otra vez la tierra pura de la luz infinita del esplendor sin límites otra vez la tierra pura de la luz infinita del esplendor sin vintes esto hay que repetirlo una y otra vez y meditarlo y desgrosarlo porque se dice muy fácil pero en esa sola frase eso es como un cubito condensado desentrañar todo lo que eso significa bueno todos nosotros dentro de nuestro corazón en nuestra divina presencia de donde yo soy tenemos esa luz infinita del esplendor sin vintes porque proviene de Bahadara a través de Bahadara de Amida Buda a través de Amida Buda bueno vamos a ver después en la próxima clase todas las emanaciones de luz de Amida Buda entre ellos el señor Gautama Buda el señor Gautama Buda fue una encarnación un rayo del ser de Amida Buda que encarnó acá en la tierra como el Lord Gautama Buda y Lord Gautama Buda ¿quién es hoy en día en la jerarquía espiritual? es el señor del mundo es el director de la jerarquía espiritual para la tierra por lo tanto vamos a decirlo así el cabeza de grupo de todo el planeta tierra es un enclave de Amida Buda y como el señor del mundo una de las funciones que él tiene es mantener dentro de su aura dentro de su conciencia cada una de las chispas divinas de nosotros ¿verdad? porque todo ¿qué es lo que reza el primer principio? la primera ley la ley de mentalismo ¿qué dice? todo es mente todo lo que está manifestado está en la mente en la mente de alguien todo lo que está en nuestra vida todo lo que se manifiesta en nuestra vida en cada una de nuestra vida está dentro de nuestra mente pero a su vez nuestras vidas nuestras chispas divinas están en la mente de alguien ¿en la mente de quién está? del señor del mundo el señor del mundo el señor Gautama Buda constantemente a cada hora a cada minuto a cada segundo nos tiene presente a cada una de las almas que están encarnadas y desencarnadas en este planeta de los tierras que dicen los maestros que aproximadamente son como 10 mil millones de almas ¿verdad? también se conoce que la población del planeta ya va acercando a los 7 mil millones de almas y el resto puede estar desencarnados ¿verdad? 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 así como nuestras madres generalmente una buena madre siempre tiene presente a sus hijos ¿cierto? y uno como padre uno siempre yo tengo una hija yo siempre la tengo presente y la recuerdo a cada momento a cada instante de mi vida y de cada día la tengo presente pues así nos tiene el señor del mundo presente su conciencia él nos conoce a cada uno de nosotros y conoce cada uno de nuestros corazones cada una de nuestras chispas divinas que están entradas allí y las conocemos y es por eso que en cada una de esas chispas divinas que están ancladas dentro de nuestro corazón como el Cristo interno allí se encuentra la luz infinita del esplendor sin límites de la mitad punta solamente tenemos que irla a buscar aquí adentro primero reconociéndola segundo invocándola llamándola y en tercer lugar pues obteniendo méritos en nuestra vida diaria componiendo nuestra vida siendo cada vez más positivos siendo cada vez más constructivos hablando positivo pensando positivo actuando positivo haciendo el bien sin mirar a quien como dicen por allí y de esa manera ir ganando méritos y ser buscar ser cada vez una persona mejor buscar cada vez más hacer las cosas mejor hacer las cosas con mejor orden con mejor ética con mayor dedicación con mayor disciplina de esa manera es como se llega a contactar la luz infinita del esplendor sin límites como dice aquí todos ya lo comenté todos nosotros en nuestro más puro estado de conciencia de nuestra divina presencia de Dios yo soy vivimos en la tierra pura de la luz infinita del esplendor sin límites de a mí o sea que en orden de importancia o no de importancia en un orden primero o sea si buscamos un orden entonces primero vendrían Bajara luego Amíl Dabukle que es la luz infinita del esplendor sin límites y luego es que vendría el señor Daután sí para nosotros para la vida es correcto entonces cuando nosotros hablamos del Maha Bindu es el primer punto de luz ¿algo tiene que ver Bajara Dara y Amíl Dabukle? sí Bajara Dara Bajara Dara la tradición del Buda Dharma es quien describe ese punto es nada más como que el que dibuja ese punto en el universo porque Bajara Dara engloba tanto el universo manifiesta como el universo manifiesta cuando el universo se fue a manifestar él describe ese punto y de hecho Bajara Dara es representado así que la clase en sí la confoqué en Amida Buda y no me extendí en Bajara Dara porque Bajara Dara es toda una clase pero si recordarán del seminario que nos dio Rubén ahorita recién en Julio Bajara Dara es representado con sus brazos cruzados y en un brazo tiene el dorche en el izquierdo la campana la campana representa el vacío que es la nada la no existencia es decir el universo manifiesto y el dorche representa el universo manifiesto porque es el centro de mando de acción y con ese dorche Bajara Dara abre el punto el mahabismo y traza también el anillo no pasa el rinpa no que es el límite dentro del cual se iba a manifestar o se iba a expresar el universo manifiesto ¿entiendes? y a partir de allí por supuesto suceden muchísimas más cosas lo estoy dando ahorita de una manera muy simplificada para ir de Bajara Amida Buda de Amida Buda al señor VIII y del señor VIII a nosotros a la evolución humana dentro de la tierra Amida Buda prometió manifestas delante de todo aquel que lo invoque de manera sincera de manera honesta de todo aquel que lo busque pero eso no quiere decir que usted simplemente va a invocar Amida Buda Amida Buda Amida Buda y a él se le va a parecer así como como más no más bueno a lo mejor si usted lo repite y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite incansablemente por el resto de su vida es posible que él se manifieste pero para que se pueda manifestar como les acabo de decir tenemos que obtener votos logros ¿verdad? que es precisamente purificando nuestra vida rectificando nuestra vida y en ese camino de rectificación en el momento que algún día alcancemos la iluminación en ese momento ya seremos uno con Amida Buda ¿se entiende? lámina por favor bueno aquí les traje un extracto de un sutra que escribió el señor Gautama y con esto ya casi vamos a finalizar ok se los voy a vamos a leerlo vamos a leerlo rapidito el señor Gautama le dio esta clase a varios de sus seguidores estaba entre ellos Shariputra está aquí y estaba su hijo Rájula y muchos otros monjes aproximadamente como 2500 monjes y habían allí presentes budas manifestados y él estaba hablando pues de la tierra de Amida Buda y él le dice a Shariputra ¿por qué esa tierra se llama Suprema Felicidad? él dice en aquel país no hay seres que sufran los seres solo gozan de toda clase de felicidad por eso se llama Suprema Felicidad además Shariputra la tierra de Suprema Felicidad está completamente rodeada por siete filas de barandas que son las siete esferas siete cortinajes de redes decorativos que son los siete randos y siete hileras de árboles que son los frutos que dan el uso de las siete leyes todos formados de los cuatro tesoros que son los cuatro elementos los cuatro cuerpos los cuatro puntos cardinales y todo lo que es cuadro por eso aquel país se llama Suprema Felicidad aquí de alguna manera está representado de una manera gráfica todo lo que viene desde Amida Buda después de Bajara Solatua y de Amida Buda y los Diyan Buda van creando los siete planos se forman las siete esferas los siete rayos y se manifiestan los frutos del uso de las siete leyes todos encuadrados entre los cuatro elementos los cuatro cuerpos los cuatro puntos cardinales y todos los que encuadran por eso aquel país se llama Suprema Felicidad además la tierra de Suprema Felicidad lámina por favor tiene estanques hechos de las siete joyas llenos con agua de las ocho cualidades meritorias que son el noble octuple sendero de alguna manera ahí el el señor Gautama en ese pequeño extracto de ese sutra más mucho más largo que traen en la mano un extracto el extracto pues el esto lo pueden leer en el libro ya que es bastante extenso él hace una descripción de cómo es la tierra de Aminabuda en otras palabras lo que él está expresando o está hablando es del universo cósmico de los siete planos cósmicos está Mahadara Aminabuda los siete planos cósmicos creados por los Dianibudas y por todas las características creadoras los cuatro elementos los siete rayos las siete esferas ya dije los siete rayos el producto de hacer uso o vivir de acuerdo a las siete leyes todo eso está en el país de Aminabuda en otras palabras es el cielo es el paraíso es el resultado de vivir de acuerdo a las leyes de vivir de acuerdo a la energía de los siete rayos y de las siete esferas todo eso se encuentra en el país de Aminabuda próxima dame finalmente vamos a hacer esta bendición ya estamos ahora vamos a hacerlo todo al unísono ponme mejor lo Kamakura Aminabuda otra vez Namu Aminabuda que significa yo me refugio en la luz infinita de los siete los cinco allá en oriente ellos rezan en malta como el hombre dicen Namu Aminabuda que la tierra pura de la luz infinita de estrendor sin límites y Aminabuda el Buda más allá del Buda y su mantra en el Nengutsu Namu Aminabutsu el cual significa yo me refugio en la luz infinita del esplendor sin límites que envuelvan sean una bendición para todo el que tome estas enseñanzas en sus manos y consiga en esta encarnación a partir de contactar el sagrado conocimiento de Aminabuda el indescriptible logro de la iluminación Namu Aminabuda Namu Aminabuda son personal de Aminabuda de Aminabuda de Aminabuda Gracias.